bienvenidos a su canal mayra león chicos y chicas como se encuentran el día de hoy gracias por acompañarme una vez más quieren saber cómo vamos a usar estos centritos bueno pues acompáñenme a ver lo que estamos necesitando vamos a necesitar antes que nada muchas gracias por acompañarme y los materiales son los siguientes perlas de distintos tamaños del 8 del 4 y del 6 son lo que vamos a estar necesitando en esta ocasión tengo estas hojitas de vinil y centritos de los círculos de fieltro por supuesto los centros principales el tubo de media que me preguntan que dónde lo consiguen o cómo lo consiguen en su país este tubo de media es las medias que utilizan las niñas pues las que bailan el ballet y eso son las que se les colocan a las niñas hay de distintos colores o inclusive puedes buscarlo en amazon o en mercadolibre pues el tubo de media hay de distintos colores en esta ocasión yo estoy ocupando el beige un rosa palo y un rosa bebé estos los puedes hacer así y los cortas de un tamaño considerable ya sean de unos 4 o 5 centímetros y los jalas para que se hagan estas creo que se les nombran skinny o no sé yo no más les digo que son lo que viene siendo 10 pero delgadito así que no me como no me como les digo pues no me ando ahí complicando la vida verdad yo nada más así los veo y pues así los corto estas aproximadamente miren ahorita les voy a decir las corte de un aproximado de de 8 centímetros y ya nada más las abres y ya las jalas ok fíjate que vayan hacia arriba o hacia abajo las uniones así a mí no me gusta jalarlo tanto cuando voy a hacer este tipo de tianas me gusta que me quede así un poquito abiertito porque ahí es donde voy a colocar las piezas estas entonces así se les hace y ya cuando son una sola pieza pues claro que nada más así de delgaditas las puedes utilizar para las bebidas recién nacidas o inclusive las puedes cortar y ya le pones un pedacito de fieltro para que se estire un poco más no bueno sin tanto bla 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 vamos a hacer lo siguiente vamos a estar ocupando hilo y aguja hay algunos que hacen se hacen cocidos y como la vez pasada te dije pues hay algunos que se hacen pegados verdad tengo aquí de distinto estos trocitos que parecieran que no nos sirven pues nos sirven perfectamente para este centrito te dije que los podemos vender en 20 pesos vamos a estar ocupando tool es un tool finito lo puedes ocupar con glitter o sin glitter y yo nada más aquí acomodo algunas dos tres capas y encima ya le puedo colocar este acá tengo este se llama bolillo lo puedes encontrar en parisinas que hay mucho de este hay gran variedad y pues ya ven que a veces lo que vienen siendo el we pure pues está caro este sale un poco más barato y pues hay accesibles y nada más ocupamos unos pedacitos yo lo pongo así y ya de ahí entonces agarro un trozo de este y miren así ya nada más se lo colocó encima este pedacito inclusive le puedes ocupar cortar más tul o lo que tú quieras le pones un pedacito así y listo lo puedes pegar como te dije o lo puedes coser lo cosas para que te quede un poquito pues más livianito el trabajo y no te quede tan pesado pues lleno de silicón cuando son para las bebés pues así tienes que trabajar con un poco de menos de silicón ya que lo tienes así entonces lo vas a reservar para ocupar este son 28 centímetros de éste y vas a cortar aquí toda la orillita con cuidado toda toda la orillita y hasta llegar acá bueno ya que llegamos entonces de aquí vamos a jalar para que se nos venga todo lo que viene siendo estos hilitos hasta donde tú quieras aquí yo te puedo decir cortarle más cortarle menos o rásgale o así déjalo como tú quieras pero se ve así mira así puedes rascarle más también lo puedes hacer con tela así que si no tienes listón pues no te preocupes lo puedes hacer perfectamente con tela y te va a quedar bonito ya aquí le vas a pasar costura para qué pues los usas déjame quito aquí el hilo voy a rematarlo ahorita voy a volver a necesitar la aguja recuerdas el paso anterior en el otro vídeo te dije cómo íbamos a hacerlo pues nada más es vamos a pasar costura por aquí sencilla 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 hasta llegar a los 28 centímetros ya que tengo mi pieza si está ya rematada y terminada entonces la voy a posicionar aquí está si la vamos a coser para eso estamos ocupando el hilo y a la aguja pasamos costura por aquí y no le hice y no le hice nudo se me pasó bueno vamos a pasarle la costura por aquí hasta todo alrededor que quede bien sujeta ya lo tengo aquí cosido ahora lo que voy a hacer es agarrar este pedacito de velo de novia y se lo voy a colocar aquí encima y lo vamos a coser como es muy delgadito tratemos de sujetarlo bien inclusive pues con otras piezas para que nos quede bien sujeto ok aquí lo voy a coser y voy a agarrar esta pieza chiquita y se la voy a colocar ahí para que tenga vista por eso les digo que no tiren nada todo les va a servir ahora ya que tengo esto ahí entonces busco mis piedras esta me gusta y esta pues hace en contraste con lo que estoy utilizando ahora voy a agarrarla y la voy a pasar por aquí y la cosemos ya que la cosí tengo esta pieza chiquita aquí se la voy a colocar aquí de ladito ok esta sí se la voy a pegar con silicón y acomodo ahí y así va a quedar bien pegadita acá ya nada más voy a buscar que otras perlitas pegarle ya sean del número 6 y del número 4 aquí tengo esta se la coloco sí y aquí le vamos a colocar una del número 4 o si quieres colocar la otra del 6 está bien pero yo le voy a colocar esta del 4 para hacer contrastes en tonos ok así no ocupamos tantas piezas de perlas para que nuestro accesorio se vea elegante recuerden que estos tonos pues son tonos vintage y pues se ven bonitos aquí vamos a pasar el remate bien que nos quede bien 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 sujeto cortamos y vamos a retirar todo lo que ya no necesitamos podemos utilizarlas así miren así en cuadrito o así esto es man que nada estética para nuestro trabajo ya que tengo mis piezas aquí yo las que voy a ocupar son estas estas que acabo de realizar nada más le vamos a colocar por detrás un una tapaderita esto es por si los quieres vender ya nada más le colocas colocas perdón su tapadera y listo esto es para mayor seguridad de nuestro trabajo ok ya si te quedan pues más grandes algunas piecitas ya nada más se las recortas no pasa nada no te estreses por eso ya voy a agarrar esta pieza y esta como te decía se la podemos colocar acá abajo es más que nada por estética o inclusive le puedes colocar esta como te decía pues es se pone así y ya nada más se la colocas ok para que te quede bien sujeto tu trabajo así que tú eliges lo que tú quieras yo voy a ocupar en esta pieza beige voy a estirar porque si estira bastante ya nada más se lo voy a colocar abajo le voy a poner silicón para pegarlo por acá por abajo ok ya que coloque por abajo la pieza se me va a quedar entonces estas nada más sería colocárselas de un lado donde más o menos van a ir las otras piezas citas ok así si no tienes vinil no te desesperes las puedes hacer de listón o de tela o de lo que tú quieras volteamos se la voy a colocar del otro lado de la noche a la mañana no se consiguen los materiales a veces no podemos tener dinero para comprar nada yo te entiendo yo empecé ganándole a mis cosas tres pesos pero poco a poco se van haciendo las cosas dejamos enfriar ahora le vamos a colocar el silicón voy a ocupar estas tres piezas pegamos y posicionamos aquí de forma que se nos vea la hojita así solo son detallitos bonitos que nos quede bien pegadita esta va a ir en el medio vamos a levantar poquito aquí para pegar así ok entonces le vamos a colocar silicón en verdad las invito a hacerlas a realizarlas son muy económicas de hacer y ya verás que se te van a vender muy bien incluso la puedes vender con unos pies descalzos puedes hacer unas piezas de pies descalzos y verás que se te van a vender muy bien estos trabajos ahora acá vamos a levantar aquí y esta pues la vamos a colocar aquí también encima así tú puedes el chiste es que te pongas a realizarla y listo como siempre les digo si no creen ustedes en sí misma nadie los va a hacer por ustedes así que ánimo chicas y chicos ya que me quedo así miren creo que no ocupa más nada si quieres colocarle pistilos o algunas otras cositas pues ya depende de ti así ya nada más voy a dejar que se seque un poquito más para jalar perfectamente y pues no moleste en la cabeza de nuestra bebé ok así así nos va a quedar esta piececita el día de hoy y pues con tan solo estas cositas estos centritos si quieres una sola ya nada más pues la pegas acá así y mira tan sencillo como esto puedes hacer tus sets para las bebas y se ven muy bonitos anímate a realizarlos hacerlos no perderás nada y verás que vas a ganar muchísimo así que hacerlas te invito al canal de nuestra compañera y amiga manualidades la hormiguita y al canal de flores y más mayra y si te gusta el contenido pues te animo a suscribir a que te suscribas perdón mira como se besan en rosa palo que bonito verdad bueno pues por mi parte es todo espero que te haya gustado mucho lo pongas en práctica y pues así quedamos el día de hoy yo soy Mera León y soy del puerto de Mazatlán Sinaloa dios te bendice hasta la próxima besitos bye bye like comparte y suscríbete y y y y y